Bienvenidos. Hoy tenemos la última prueba de la temporada y como no podía ser menos, iremos al famoso circuito de Bélgica, Spa-Franco Champs. Conocido mundialmente por ser una de las pruebas de la Fórmula 1, por sus 24 horas de spa y también por formar parte del Tour de Francia. Con curvas muy reconocibles como Eurouche, la parada de bus y la horquilla Sous, el circuito de spa durante sus casi 100 años ha sufrido multitud de cambios y modificaciones, para terminar siendo uno de los circuitos más populares en el mundo del motor. Esta vez la combinación la completa el precioso Porsche 911 GT3. Empecemos. La recta de meta, no muy larga pero será fácil ver un final ajustado a la milésima. Aquí una frenada muy fuerte para la horquilla Sous. Seguro que vemos varias trazadas y muchos paralelos en la salida. Los pilotos intentarán salir rápido y aprovechar esa inercia para caer lo más rápido posible por la recta que va directamente a Eurouche. Eurouche es la primera curva de esta peligrosa chicane cuesta arriba, seguido de Radillon que tiene desplazadas totalmente ciega. Pocos son los valientes que se atreven a pasar con el acelerador a fondo. Los pilotos saldrán disparados a la recta llamada Kemmel. Gracias a los rebujos se verán muchas disputas por la posición. Fue justo aquí, en el año 2000, donde Mika Hakkinen adelantó a Michael Schumacher y a la vez dobló al brasileño Ricardo Zonta. Una maniobra solo al alcance de muy pocos. Llegamos al Scombs. Con una frenada intensa y prolongada es un buen punto de adelantamiento. Giro a la derecha seguido de uno a la izquierda para acelerar y terminar con una curva rápida a izquierdas, donde los pilotos aprovecharán el piano exterior para una trazada más amplia y así poder salir más rápido. En la curva 10, con su frenada en bajada y sus más de 180 grados de giro a la izquierda, será difícil parar el Porsche. Esta es una de las partes del circuito donde curiosamente suelen ocurrir bastantes incidentes. Si todo sale bien, llegarán a la curva 11, donde otra vez aprovecharán al máximo los pianos para salir lo más rápido posible. Después, una corta recta sirve de enlace para la doble curva derechas, la cual se torna bastante técnica con este GT3, debido a su naturaleza al tomar las curvas. Siendo una de las pruebas con más duración, podríamos ver a los pilotos tomarla cada vez con más dificultad debido al desgaste de los neumáticos. El zigzagueo Campus. Con su primera curva derechas bastante lenta, se verán trazadas muy por el interior y así podrán enfocar mejor las segunda a izquierdas y evitar perder el control al salir de la curva. Llegamos a la curva 15, una más de las complicadas curvas a derechas con una fuerte frenada. Al ir saliendo, aprovecharán al máximo el piano exterior para poder trazar con más velocidad la curva 16 y empezar la parte más rápida del circuito. Con una larga recta cambiando de derechas a izquierdas, los pilotos podrán ahorrar combustible o intentar ganar posiciones gracias al rebufo que les proporcionará todo este largo sector. Veremos velocidades de hasta 260 kilómetros por hora y cualquier mala decisión puede llevarnos a ver un gran desastre. Todo esto nos llevará a la Bus Stop, la última curva de circuito. Una chicane muy lenta con la frenada más fuerte de Spa. Otro de los claros puntos de adelantamiento. Una buena salida supondrá llegar antes a la línea de meta. En 2007 se le hizo su última modificación. Fue movida hacia atrás y así poder albergar un mayor número de boxes. Este circuito con su larga historia, su gran cantidad de modificaciones y, por supuesto, de lo mejor para disfrutar del mundo motor y sus emocionantes carreras, nos dará una bonita despedida de esta temporada de la Liga Nacional de Escuderías. Y para terminar, como siempre, mucha suerte a los pilotos y disfruten con ellos. Se verán muchas peleas en el pitlane y podréis ver incluso paralelos antes de frenar delante del hombre piruleta. ¡Lollipop! ¡Lollipop! ¡You want a Lollipop! ¡That's your Lollipop, love! No pongas esto, Ichi, cabrón. ¡Eh, eh, eh! Era una bromita para ti. ¿Te ha gustado, eh? Sigamos adelante. Grabación del previo de Ichi de Spa con el Porsche en Tercera División. ¡Empecemos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Gracias.